dimensión cooperativa el mundo del cooperativismo en pocos minutos espacio de ultra wilka hola queridos televidentes es un placer acompañarlos en esta emisión de nuestro programa dimensión cooperativa hoy desde diferentes escenarios del bello municipio de garzón destacado por su producción de café especial el ecoturismo y el turismo religioso ultra wilka sigue siendo un aliado en época de pandemia para pequeños y medianos emprendedores aquí te explicamos por qué las líneas de crédito para lo que sea y cooperación solidaria cobit 19 son los dos productos que viene ofertando ultra wilka a su base social importantísimo en esta época poder tender esa mano poder ayudar a nuestros asociados y asociadas a organizarse a reestructurar sus obligaciones a facilitar esos recursos que en este momento son tan necesarios para cubrir sus necesidades y tengamos presente que en estos momentos no son solamente necesidades del asociado sino también que se han extendido a su núcleo familiar a sus padres a sus hermanos porque estamos de verdad viviendo momentos difíciles ambas líneas de crédito buscan solventar diferentes necesidades de asociados y asociadas están dirigidas principalmente a asalariados pensionados y pequeños emprendedores cada uno con diferentes beneficios como por ejemplo periodo de gracia o plazo para pagar máximo hasta 72 meses la idea la expectativa primero es que nuestros asociados conozcan conozcan estas líneas de crédito y segundo que hagan uso de ella no por ingresar a nuestra página web www.utrawilka.com y conozcan todos los servicios que la cooperativa ultra wilka una de las cooperativas más grandes de colombia pues tienen para ofrecerle a todos se vinculen y empiecen a ser parte de esta gran familia solidaria la invitación es a que visite su agencia más cercana de ultra wilka en huila caquetá cauca putumayo y tolima y conozca el amplio portafolio de servicios que otorga la entidad en época de pandemia juntos somos más más firmes que nunca de verdad que aprovecho el espacio para agradecer a todos nuestros asociados asociadas que siempre han creído siguen creyendo y siguen apoyando este modelo económico del sector cooperativo nuestra cooperativa pues es historia nuestra región en el sur colombiano gracias porque gracias a cada uno de nuestros asociados asociadas estamos día a día prestando nuestro portafolio de servicios y productos en ultra wilka le tenemos el crédito para lo que sea si es asalariado asalariada o pensionado pensionada con nuestro crédito de libre inversión podrá pagar las deudas que no lo dejan dormir hacer mejoras en el hogar estrenar vehículo tomar las vacaciones que siempre ha soñado comprar lo que necesite para que más deudas si en ultra wilka le compramos la cartera para que unifique todo en una sola cuota pague su crédito hasta en 72 meses con una de las mejores tasas del mercado solicite lo rápido y fácilmente en su agencia más cercana gestiones su asesoría en www.utrawilka.com o llamando desde neiva al 872 81 81 872 81 82 opción 3 o a la línea gratuita nacional 018 mil 9 30 105 opción 3 estamos pa lo que sea los procesos asociativos siguen dando resultado en los municipios con los mercados campesinos veamos el siguiente informe con la participación de algunos de los productores utra wilka en el departamento del huila y el apoyo de las alcaldías locales se ha venido realizando los tradicionales mercados campesinos que están beneficiando a los habitantes de seis municipios y algunos corregimientos sopitas no somos ajenos nosotros llevamos ya varios años atrás de la fundación social promoviendo estos mercados campesinos y en estos momentos de crisis vemos la importancia como tal y resaltamos como tal la necesidad de que nuestros campesinos de que nuestros el sector rural produzcan nuestros propios alimentos entonces seguimos apoyando nosotros como cooperativa y como fundación todo este tipo de eventos que realiza no solamente la administración municipal sino los diferentes entes a nivel del municipio algunos municipios donde se ha logrado realizar los circuitos cortos de comercialización campesina han sido elías garzón acevedo colombia baralla y pitalito en donde además se suma el corregimiento de bruselas logrando excelentes resultados para la comunidad campesinos y la economía local el agradecimiento a la administración municipal por la organización de sus mercados campesinos que nos dan la posibilidad a los campesinos para que saquemos nuestros productos y los vendamos a los mejores precios directamente al consumidor también el agradecimiento a la cooperativa ultraúdica por siempre estar pendiente de nuestros mercados colaborándonos con el sencillo es extraordinario ese trabajo y pues dando a conocer su empresa una iniciativa que nace recogiendo otras experiencias también del pasado como una opción de que nuestros campesinos y campesinas tengan economía directa de lo que producen en sus tierras sin intermediarios que puedan poner buenos precios y fundamentalmente para decirle al gobierno nacional que en esta tierra del sur del huila si hay comida resistimos a partir de lo que esta tierra nos da actualmente se avanza en diálogos con otros gobiernos municipales incluyendo Neiva para encontrar mecanismos para realizar los mercados campesinos ultrahuilqueños que por cerca de cinco años han venido surtiendo la mesa de las familias sopitas los estudiantes del colegio ultrahuilca eligieron a Angie Mariana Gómez como su nueva personera estudiantil conoce más de ella a continuación en una jornada atípica debido a las medidas sanitarias contra el COVID-19 los estudiantes del colegio cooperativo ultrahuilca se dieron cita con la democracia para elegir a su nueva personera por medio de la virtualidad tuvieron que escoger entre las propuestas de Dana Valentina Pérez y Angie Mariana Gómez deando como personera electa a la segunda candidata el docente Sergio Daniel Arias coordinador del comité del área de ciencias sociales se refirió a esta dinámica implementada por suerte gracias a la adquisición que hizo la institución educativa con una plataforma virtual Q10 pudimos hacer estas elecciones mediante ella justamente entonces los días martes y miércoles respectivamente con cada grupo A, C y B los estudiantes votaron de manera virtual es decir desde sus casas cada docente les dio la instrucción de cómo debían votar en la plataforma a través de una encuesta y pues los resultados dieron que Angie Gómez la candidata número dos sería la ganadora de la elección de la personería del año 2021 para el docente Arias estos escenarios democráticos son muy importantes en las instituciones educativas porque de esta manera se está fomentando la participación política desde muy jóvenes es un primer ejercicio que ellos hacen una introducción justamente que es de lo que más plantea el Ministerio de Educación Nacional para el área de ciencias sociales una inserción del estudiante hacia todo ese aparataje normativo y también lo que representa ser un ciudadano en el estado colombiano para ello pues la democracia como símbolo más directo con la votación o representación popular es como lo que más se asemeja al sistema democrático pero al estudiante también se le tiende a explicar todo de cómo funciona este sistema de representación y que así mismo luego de la elección ellos también pueden ser veedores de esa personería la mayor parte de los estudiantes estuvieron convencidos de que la mejor propuesta para su colegio será la de Angie Mariana Gómez estudiante del grado 1101 la nueva personera tiene la importante tarea de representar a sus compañeros en un contexto particular debido a la pandemia por el coronavirus sin embargo tiene la convicción de que realizará un gran trabajo en beneficio de la comunidad estudiantil del colegio estoy muy feliz y agradecida por haber alcanzado este logro gracias a los estudiantes y a toda la comunidad educativa en general por haber hecho esto posible emocionada por ver cómo va a transcurrir este año mis propuestas algunas de mis propuestas son fortalecer la participación estudiantil en la toma de decisiones de la institución educativa y pues esta se realizará a partir del comité activo del consejo estudiantil continuar apoyando al máximo a los estudiantes en sus diferentes habilidades académicas, deportivas y culturales donde se reconozca su talento y se ayude a desarrollar un perfil propio sin lugar a dudas el 2021 será un año de grandes retos para la nueva personera la virtualidad, la alternancia educativa y la crisis sanitaria en el mundo son algunos de ellos sin embargo ella se siente segura de que su labor será importante a la elección de personera en el colegio Utrahuilca se suma el impulso de nuestro tercer foro interno de medio ambiente veamos más detalles en la siguiente nota el comité de ciencias naturales del colegio cooperativo Utrahuilca viene impulsando para este año el tercer foro interno de medio ambiente denominado por la vida en la tierra la docente Carolina Duzán explicó en qué consistirá esta nueva versión y cuál es el principal objetivo el tercer foro interno ambiental por la vida en la tierra es un foro que se realiza en pro de que los estudiantes hablen sobre diferentes problemáticas ambientales que se vienen presentando a nivel local, regional y nacional además este foro lo que busca es hacer la conmemoración de las diferentes fechas en pro del cuidado y la preservación de la vida en la tierra en años anteriores los mejores estudiantes luego de eliminatorias internas en sus salones eran seleccionados y presentaban ante todos sus compañeros del colegio sus análisis esta vez la metodología que se implementará será haciendo uso de las herramientas virtuales inicialmente a los estudiantes se les da la opción de que ellos escojan el tema que más les llame la atención y estos realizan como tal la indagación, investigación de la temática y además su punto o su opinión frente a esta temática o frente a esa problemática al igual se va a realizar una presentación en clases en donde pues se les va a dar un tiempo estimado para que pues ellos informen todo lo que consultaron y pues planteen su punto de vista crear conciencia en la comunidad educativa frente a temas relacionados con el agua, la tierra y el medio ambiente como también despertar la conciencia sobre la importancia del agua para la vida crear hábitos de conservación del agua potable en la sociedad y sensibilizar a los estudiantes a no derrocharla son algunas de las metas trazadas de este tercer foro interno de medio ambiente para la maestra Carolina las expectativas son muy grandes las expectativas primero que todo es que los estudiantes identifiquen no solo las problemáticas que se encuentran a nivel local sino a nivel nacional que ellos propongan su punto de vista, argumenten, justifiquen las diferentes opiniones que tienen frente a las problemáticas que se vienen presentando en el medio ambiente ¿por qué? porque esto les permite tener a los estudiantes las bases necesarias pues para más adelante enfrentarse pues a una sociedad que hoy en día se encuentra en constante cambio los ríos y su importancia en Colombia las semillas nativas como legado histórico de la humanidad huertas familiares y soberanía alimentaria minería, hidrocarburos y energía beneficios y perjuicios para el medio ambiente son algunos de los temas específicos que trabajarán los estudiantes en el foro Resorza, bienestar integral para usted y su familia medicina general, especialidades médicas, salud oral y visual, laboratorios, cirugías programadas convenios para su bienestar y mucho más su salud está en buenas manos con la red médica complementaria y solidaria Resorza mayores informes al 875-4513 o al celular 318-635-2338 con el respaldo de Fonda Otra Wilka Se acerca la celebración del Día Internacional de las Cooperativas bajo el lema Reconstruir Mejor Juntos a continuación detalles de cómo se celebra en el Huila El próximo sábado 3 de julio se celebrará el Cops Day fecha especial que tiene como propósito mostrar el panorama de las cooperativas a nivel del mundo y su lucha para superar la crisis dejada por la pandemia Este mundo lo reconstruimos, sí, solo nos unimos todos a una sola voz a una sola mano para darnos la mano entre todos y volver a tener la vida, un proyecto de vida En Colombia, diferentes agremiaciones solidarias a través de sus asociaciones regionales se preparan para conmemorar tan importante fecha El evento cumbre de esta celebración de los guilenses va a ser el 15º Encuentro Internacional de la Economía Solidaria que lo vamos a hacer en ese marco del Día del Cooperativismo y adicionalmente también estamos preparando la ordenanza, el documento que nos permita la presentación de la política pública de la economía social y solidaria a nivel del departamento en el municipio de Neiva que serán también como la antesala de esa celebración Con este trabajo se promueve desde las regiones el modelo cooperativo como un mecanismo para superar la inequidad social Desde la Cooperativa Utra Huilca lo hemos venido haciendo, generando procesos de desarrollo local en los territorios y es el momento para que todo el sector de la economía solidaria del mundo nos enfoquemos nos enfoquemos hacia brindar esas alternativas, esa única alternativa porque creemos que la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad es el único camino real que hay para poder reconstruir no solo reconstruir lo que teníamos sino pensar en una sociedad diferente y en una sociedad mejor Por ello, para reconstruir mejor juntos, la Fundación Social Utra Huilca avanza con paso firme Lo estamos haciendo en este momento con las partes de corregimientos, veredas estamos trabajando con las juntas de acción comunal de las comunas de Neiva con juntas de asociatividad que hay de gremios como los cacauteros, los piscicultores demostrando que hay que reunirnos nuevamente y ponernos de acuerdo en las necesidades que tenemos juntos para reconstruir el mundo Los cooperativistas invitan a toda la sociedad a unirse a esta celebración como lucha hacia la construcción de un mejor país El compromiso con las comunidades en el departamento del Huila es un objetivo principal en el sector cooperativo Te invitamos a ver el siguiente informe La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, ASOCOP, gestionó y realizó la entrega de ayudas alimentarias al Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU, y la cooperativa Coagropaz como apoyo a las mesas de negociación que se adelantan en el paro nacional Hemos emprendido también una jornada de apoyo, de solidaridad a estos campesinos, a estos indígenas y a todos los que están desarrollando la jornada de protesta en el departamento del Huila Hemos gestionado con nuestras organizaciones un apoyo para ofrecerles a ellos también la posibilidad de que estén allí de que obviamente puedan realmente seguir estando en esta labor de protesta y de movilización como lo hemos venido participando los huilenses de manera que nos sumamos al apoyo de la marcha pacífica, de la movilización pacífica El apoyo solidario consistió en productos no perecederos como arroz, fríjol, lentejas, aceite, pastas, sal, entre otros con los cuales se buscaba alimentar a los indígenas y campesinos ubicados en los puntos de concentración del norte y sur del Huila Estamos en el marco de la Minga Indígena Nacional y el paro nacional Agradecemos al sector cooperativo, fundamentalmente a SOKOP, a Cundautra Huilca, en cabeza del profe Yael por solidarizarse con apoyos alimentarios para esta Minga Creo que es de merecer nuestro agradecimiento hacia el sector cooperativo y pues gracias por darnos esa fuerza porque ya en más de un mes de estar ubicados, concentrados en la vía no es fácil y consideramos que estos apoyos nos dan fuerza para seguir resistiendo y para seguir tejiendo ese proceso de lucha y resistencia que han encaminado los pueblos, los jóvenes, los indígenas y los sectores sociales en el país para un cambio estructural que queremos como pueblos en Colombia Esta donación que nos da el sector cooperativo de la Fundación Ultra Huilca y a SOKOP es el apoyo para los plantones y las asambleas permanentes que vamos a tener en los diferentes puntos Esta donación va para los campesinos que están en el sitio Pucara, que es el cruce Villa Vieja y Paratello y Colombia De esta manera, el sector cooperativo del departamento del Huila respalda el paro nacional, el derecho a la protesta pero rechaza los hechos de vandalismo y sigue demostrando su compromiso con las comunidades, construyendo un territorio solidario ¡Suscríbete al canal! Regresó el concurso infantil de Fonomímica de la Fundación Social Ultra Huilca Conoce el talento de los finalistas De manera virtual, Funda Ultra Huilca realizó la convocatoria de la versión 23 del concurso interdepartamental infantil de Fonomímica con una excelente representación de las diferentes regiones del sur colombiano La eliminatoria de los municipios, como por la pandemia y el paro, no lo podemos hacer en vivo Entonces lo hicimos solicitando que se escribieran con un video los chicos que lo quisieran hacer Seguimos haciendo trabajos muy participativos, muy democráticos en Fundación Ultra Huilca a nombre de la cooperativa Ultra Huilca El concurso regresó luego de ser suspendido por la pandemia en el 2020 Niños mostraron todo su talento a través de creativos videos Para nosotros es muy gratificante saber que cada vez y cada año se nos cumplen las expectativas y nos damos cuenta que cada día los niños sacan sus aptitudes artísticas a relucir participando en nuestro concurso Profesores de música y danza, así como también comunicadores sociales, fueron designados por la entidad solidaria para la selección de los finalistas el pasado 26 de mayo quienes tuvieron en cuenta expresión corporal, presentación personal y coordinación de cada participante En un escenario los niños se suben con muchos temores y este espacio sirve para eso, para que ellos controlen un poco sus emociones Aprendan a controlar eso que es muy importante, eso maneja un poco la inteligencia emocional Sabemos que las emociones no son fáciles de controlar ni manejar y el escenario ayuda a que los niños sean fuertes en esta parte Hay un derroche de talento y no podemos desaprovecharlo, al contra de los padres de familia exhiben a sus niños en donde ellos quieren desenvolverse en las diferentes actividades que pueden desarrollar apoyémoslos porque lo que vimos hoy ha sido supremamente impresionante La gran final se cumplirá en el mes de junio con un gran espectáculo que se espera se pueda disfrutar de manera presencial Gracias por dejarnos mostrar nuestros talentos y muestras artísticas Es una experiencia única, es hora de que tú vivas esta hermosa experiencia De esta manera Funda Utrahuilca continúa impulsando nuevos talentos en el campo artístico Fundación Social Utrahuilca Danza Educación Especial Deporte Escuela Musical Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Escuela Política Utrahuilca EPU Capacitación Cooperativa y Empresarial Educación Formal Comunicación Vinculación a la comunidad Mayores informes en Funda Utrahuilca Calle 24 315 Teléfono 875-6464 Somos semilleros de talento, solidaridad y excelencia humana Conoce a Balonqui, el nuevo proyecto artístico Funda Utrahuilqueño Con la llegada de la cooperativa Utrahuilca a Ibagué, también empezó el accionar social de Funda Utrahuilca El primer paso fue la apertura de Balonqui, una escuela de danzas para niños, niñas y jóvenes Balonqui en lengua pijao significa bailar Tenemos una comunidad en el centro donde hacemos un programa de bienestar y trabajamos con personas mayores de 18 años, de todo tipo, que solamente desean tener bienestar físico y mental, les brindamos clases de cardiorumba y clases de acroyoga De igual manera, hemos logrado algunas alianzas importantes con algunos espacios físicos en algunas comunidades donde podemos llegar y ayudar realmente con un trabajo social a las poblaciones que más lo necesitan Es el caso de Guambitos, una biblioteca que está ubicada en el barrio Conveima de la ciudad de Ibagué, una población vulnerable a la que hemos podido llegar gracias a la escuela de danza Balonqui y de la Fundación Social Utrahuilca El proceso artístico espera marcar la diferencia en el territorio vinotinto y oro, aunando esfuerzos con diferentes organizaciones Esperamos tener gran acogida ya que poco a poco hemos estado dando a conocer este proceso en varios barrios de la ciudad de Ibagué La intención es tener grupos de danza urbana, folclor y poco a poco ir incorporando otros géneros También queremos integrar a los adultos mayores y generar vínculos con empresas públicas y privadas para que durante eventos programados podamos visibilizar el trabajo con los integrantes de la escuela Balonqui El proyecto ha tenido una positiva aceptación por parte de niños, niñas y jóvenes ibaguereños Me parece muy chévere porque nos enseñan muchas cosas, yo no sabía casi bailar y pues me han enseñado en este proceso Gracias por todo, gracias por enseñarnos, me han enseñado muchas cosas, me han enseñado compartir con compañeritos, me han enseñado a bailar, me han enseñado muchas cosas esenciales Estamos muy contentos, muy agradecidos con la escuela Balonquis porque les han brindado a los niños un proceso de danza, arte y me parece muy bueno, me parece muy divertido, los niños mantienen ocupados Continuar fortaleciendo los grupos infantiles es uno de los propósitos de la escuela de danza en la que siempre se brindará una formación integral Balonqui nació en Ibagué para llegar a todos los rincones del Tolima Balonqui en la ciudad de Ibagué lo que más desea es poder fortalecer los procesos artísticos de la ciudad, los procesos de identidad cultural donde podamos efectivamente apoyar a la población, brindar un bienestar físico y no solo físico sino también mental que es bastante requerido a nivel ciudad y se ve mucho en los jóvenes El mayor impacto social se logrará cuando quienes participen de la escuela se apropien e identifiquen de ese espacio pero además tenga incidencia en sus proyectos de vida Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por su sintonía Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroa funda otra huilca Desde las instalaciones del Cofiestar en el municipio de Garzón, nos despedimos Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!